En un día invernal de 1912, dos cuerpos sin vida fueron extraídos del río Hubble después de varios días de búsqueda infructuosa. Se trataba de dos jóvenes que se encontraban patinando despreocupadamente en el momento en que el hielo se desquebrajó y ambos se hundieron en las aguas heladas. Se sumergieron inevitablemente arrastrados por el peso de sus patines de cuchilla y de las botas que calzaban. No es posible saber, lógicamente, en qué estaban pensando durante los minutos que precedieron a su hundimiento, pero dado que ambos eran poetas, vinteañeros y de espíritus rebeldes, muy probablemente habrían estado intercambiando pensamientos levantiscos acerca de la futilidad de aquella vida ordenada y gris que el imperio alemán ponía delante de la juventud, reglada desde la escuela y brutalmente militarizada. Es muy posible que se hubieran hecho mutuamente más de una alusión al ambiente crispado que ya se respiraba en las cancillerías europeas y que dos años más tarde, en una escalada imparable, conduciría al estallido de la Gran Guerra, un conflicto que ambos iban a perderse para bien o para mal. Pero todo es elucubración, porque la vida de aquellos dos genios embrionarios cuya plenitud nunca sería alcanzada se malogró en cuestión de minutos. El Havel es frío, como todo Berlín, como todo el Brandenburgo lo es en invierno. Todo se hiela y se paraliza y enmudece. La poesía alemana lo ha expresado en innumerables momentos. Georg Heim, silesiano de nacimiento, y Ernst Balke, berlinés, eran amigos íntimos, procedentes ambos de un entorno de clase alta hacia el que no sentían gran simpatía. Habían compartido muchos momentos de su corta vida, así como amigos comunes. Habían emprendido juntos multitud de viajes y se habían unido por el vínculo de la poesía verdadera. Georg Heim, específicamente, es uno de los principales precursores del expresionismo alemán en poesía, que alcanzaría su cumbre absoluta con poetas que llegarían posteriormente, especialmente tras el estallido de la Gran Guerra. Ernst Balke, con una obra mucho más reducida, es el menos recordado de los dos. Pero esto no dice prácticamente nada, ya que ninguno de ellos se encuentra, desde luego, entre las lecturas predilectas de nuestros días, ni siquiera entre los minoritarios amantes de la poesía. Poco importan ya sus vidas, que se terminaron de una manera tan absurda y anodina, en un puro accidente. Si se lee su obra, se pensaría que los dos, por separado, estaban destinados a enfrentarse con el demonio, ya como veinteañeros. De las conversaciones que mantuvieron prácticamente nada se sabe, sobre todo porque tampoco se conserva absolutamente ninguna de las cartas que con certeza se sabe que se escribieron. Solo dos libros de poemas aparecieron en vida de Georg Heim, Der Gott der Stadt, El dios de la ciudad, en 1910, y Der ewige Tag, El día eterno, en 1911. De hecho, su obra más perfecta es ya póstuma, Umbra vitae, de 1912. Esta última se reeditaría en 1924, ilustrado con xilografías del artista expresionista Ernst Ludwig Kirchner. En este libro está incluido el poema Mit den fagenden schiffen, con los barcos que pasan, incluido en la selección tres poetas expresionistas alemanes de la editorial Hiperion, con traducción de Genaro Talens, para mí el mejor de todos los que escribió, pleno de símbolos y arquetipos expresionistas, los muertos, los reinos alejados de nuestro mundo, los animales siniestros, cuervos, cornejas, el luto, los recuerdos que esparcen cerizas. La suerte de Ernst Balke como poeta fue aún peor. En vida solo aparecieron unos cuantos poemas suyos, ninguno en forma de libro. Solo fue conocido en los círculos íntimos de amistades. Probablemente hoy ni siquiera sería recordado de no ser por su amistad tan íntima con Georg Hein. Fue una de las dos únicas personas a quienes éste dedicó un poema, siendo la otra el también poeta y demente Jakob van Hodis. Poemas dispersos como Der Sturm, la tempestad, o Sommertage noch im Herbst, días veraniegos cuando ya es otoño, ambos paradigmas expresionistas es lo que nos queda de él. Es difícil traer a estos dos poetas al siglo XXI. Nuestros conflictos no son los mismos, ni nuestra educación, ni nuestros anhelos, ni nuestros miedos. Europa ya no está regida por los voraces imperios que se amenazaban unos a otros o se entrelazaban en alianzas, muchas veces antinaturales que se rompían al poco tiempo de formarse. Entonces, por aquel entonces, la esperanza de vida era mucho más reducida. El miedo a las enfermedades, a la tuberculosis y a la sífilis era una constante en el desarrollo de la adolescencia y la juventud, por no hablar de la formación escolar a golpe de vara. Tememos viajar mucho, hacia el ayer, quiero decir, para disfrutar de verdad de esta poesía, como debemos hacerlo igualmente si queremos entender el cine expresionista alemán y vivir sus historias. Los dos poetas, exiliados prácticamente en vida, reviven como fantasmas en nuestros días. Caminan sobre el hielo, se han convertido en sombras en los atardeceres fríos de Berlín. Al declamar sus poemas, se tiene la sensación de estar ejecutando un rito, una invocación. Ellos retornan. Sie kehren wieder, immer wieder, vuelven continuamente.